¡Fueba! ¡No para de bailar! ¡Arriba, arriba la banda! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Y si estás vivo! ¡Y si es lo bruto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y una vez más se viene el marcito y la marquita de un hombre Diceo Dicein Paulito ¡Con fuerza muchachos! ¡Cantar! ¡Muy bien! ¡Movete,�ba Marta! ¡Vamos! A ver! Si acION MÁNDE ¡Muy bien! ¡Se mueve para Cante de mar Cante de mar Esta es la banda preventing ¡Suscríbete al canal!